Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure en este vídeo les quiero avisar que en la tienda de hondipot ya encuentran todos los productos navideños con el 75% de descuento algunas cajitas de lucecitas nos están quedando por tan sólo 63 centavos y ya la mayoría de productos nos están quedando muy económicos a comparación del precio que tenían anteriormente espero pues las personas que tengan esta tienda en el área donde vivan puedan ir a darse una vueltita antes de que se vayan a terminar estas cosas ya que como están con el 75% de descuento pues se terminan pronto todos estos productos espero pues este vídeo se da ayuda para ustedes les pido que me regalen un like que lo compartan hasta luego